Los signos del Zodíaco tan poderosos que pueden derrotar a quienes quieran. Si te interesa la astrología y el horóscopo, este video es para ti, conoce y descubre cuáles son los signos más fuertes del Zodíaco y cómo pueden desafiar el mal. En este video revelaremos los secretos de estos poderosos signos que cambian el destino y vencen cualquier conciencia oscura. No pierdas la oportunidad de conocer más sobre estos increíbles signos que captan la atención y la imaginación. Algunas personas nacen tiernas y vulnerables, otras, valientes y seguras de sí mismas. Cada uno está dotado de talento individual. Hoy hablaremos de los signos más poderosos del Zodíaco. 1. Capricornio. La fuerza de Capricornio reside en su paciencia, perseverancia y capacidad de esperar. Primero se fija metas y luego trabaja duro y arduamente para alcanzarlas. Este enfoque conduce invariablemente a excelentes resultados. No, Capricornio no busca victorias fáciles. Las conquistas rápidas no son su estilo. Primero pensará en todo, preparará el terreno para logros futuros y luego comenzará a actuar. Primero, siempre podrás encontrar planes y horarios en su cuaderno. Saturno, el patrón de Capricornio, gobierna el tiempo. Por eso, nuestro héroe sabe que el tiempo está de su lado. No se rinde ante las primeras dificultades. Al contrario, le animan a mostrar aún más perseverancia. Cuando los competidores ya se han rendido, Capricornio da el empujón final y recibe el ansiado premio. Uno de los secretos del éxito de Capricornio es su enfoque metódico y racional. El cálculo sobrio y el análisis de la situación sin emociones innecesarias ayudan a tomar las decisiones correctas y a encontrar las mejores maneras. 2. Leo valora mucho el éxito en la sociedad y está naturalmente dotado de cualidades de liderazgo. Es una persona ambiciosa y al mismo tiempo muy encantadora. Los leos suelen ser amados por quienes los rodean por su brillante personalidad. Lee también sobre los signos del zodíaco más celosos. Los representantes de este signo no temen asumir la responsabilidad. Se distinguen por el coraje y el deseo de demostrar su valía. Por lo tanto, los leos son líderes y gerentes maravillosos que son respetados por sus subordinados. La autoestima es otra cualidad clave de Leo. No permitirá que nadie lo humille. Este es un oponente digno que puede repeler cualquier signo del zodíaco. Pero leos siempre actúan noblemente con los vencidos. Este signo del zodíaco es susceptible a los elogios y la congraciaron. A los leos les encanta cuando son merecidamente elogiados, especialmente cuando se hacen en público. Si alguien menosprecia a Leo delante de los demás, recibirá un enemigo irreconciliable. 3. Aries es una persona directa y muy enérgica. Siempre está lleno de ideas, sin las cuales su vida sería insoportablemente vacía y aburrida. El avance continuo es la clave de su buen humor y bienestar. Al ser el primer signo del zodíaco, Aries esfuerza por convertirse en el número uno en todo. Ser el primero, superar a los competidores, hacerlo mejor que los demás, estos son los principales incentivos para su actividad. El elemento de competencia solamente alimenta su interés. Los representantes de este signo del zodíaco pueden dedicarse por completo al trabajo. Estas son las personas que afirman, no hay problemas, solo hay tareas. Resuelven rápidamente las tareas asignadas, mostrando su carácter impetuoso. Aries no perderá el tiempo y reflexionará sobre la cuestión durante mucho tiempo. Prefiere actuar antes que esperar. Y esas tácticas pueden conducir al éxito. Si bien los competidores son lentos, Aries ya completó la tarea. 4. Escorpio. Los escorpios son de naturaleza apasionada e impulsiva, aunque esto solamente lo muestran a sus personas cercanas. Su mundo interior está lleno de emociones y experiencias. El trabajo interior da una poderosa carga de energía para el trabajo activo y los logros. A escorpio le encanta ser el primero y lograr altos resultados. Pero su enfoque es diferente al de los signos de fuego. Prefiere no demostrar sus deseos, sino buscar en secreto formas de lograrlos. Los escorpios generalmente aman los secretos. Disfrutan desentrañar secretos de la vida de los demás. Una mente poderosa y el deseo de llegar a la verdad en todo suelen levantar el velo sobre lo que está oculto a los demás. Este signo del zodíaco es el más resistente al estrés de todos. Y todo gracias al patrón, el planeta Plutón, responsable del avivamiento. Sin embargo, sería un error pensar que Escorpio no experimenta ningún estrés. Al contrario, sus sentimientos son profundos. Pero es capaz de transformar el poder de las emociones negativas en una poderosa carga de energía y gastarla en lograr sus objetivos. 5. Acuario. Desde pequeño, Acuario se siente diferente a los demás. Cree diferente a los demás, se viste de manera extravagante o tiene pasatiempos inusuales. Para él es muy importante mostrar su singularidad y no seguir el ejemplo de los demás. Al mismo tiempo, Acuario es colectivista. Le encanta trabajar en grupo porque entiende que cada uno hace su parte del trabajo, cada uno aporta un pedazo de sí mismo a la causa común. Como resultado, juntos podéis lograr mucho más que solos. Acuario es persistente, si no testarudo. Quiere hacer las cosas a su manera y nadie puede convencerle de lo contrario. Gracias a su mente aguda y su extraordinario ingenio, los representantes de este signo son conocidos por sus logros en la ciencia. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.